Entonces, pues, me dice Claudia, oye, te propuse para el Hotel VIP. ¿Te late? Yo te estoy diciendo que sí, que lo que salga, Clau. Yo feliz, quiero trabajar. Entonces, ya un día, nueve de la mañana, mensajito, pero estás confirmado por el Hotel VIP. Y yo, yeah. Y ya, me voy al hotel. Ok. Lo grabamos en Argentina. En Argentina. En Buenos Aires. Ok. No conoces Argentina. Qué lindo está. Muy lindo. Muy lindo. Está muy bonito Argentina. Vaya a la Argentina todos. En un lugar que se llama Cañuelas, que está como a una hora y media de Buenos Aires, más o menos. Sí. Sí. Súper lindo, súper lindo lugar. El Hotel VIP en Argentina es un formato argentino. Allá se llama el Hotel de los Famosos. Sí. Allá lleva dos temporadas. Ok. Y les fue increíble. Entonces, México compra la franquicia, nos vamos para allá, 18 personas, 8 hombres, 8 mujeres. Hacemos el reality. Y me la pasé increíble. Pero yo, de verdad, jamás pensé que iba a ser un parteaguas. Ahora ya no solo en la vida profesional, sino en la vida personal de perro. Ok. Porque hubo, tuviste que, digamos, ser tú más. Literal. O sea, sí, sí, sí. Me he caracterizado por ser como transparente con la gente. Siempre, sí. Y nunca he ocultado algo que no me interesa. Nunca le he jugado a nada que no soy. Perdón. Entonces, decidí ser 100% honesto con la gente que me sigue y conmigo. ¿No? Entonces. En todos los temas, en todas las áreas de tu vida. Totalmente, en todas las áreas. Pero pasó algo chistoso porque en el hotel me casé. Manuela, ¿no? Manuela. Manuela. No, Manuela es otra amiga. Muy querida. Que nunca olvidaremos y nunca asaltaremos. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Manuela, güey. Manuela. Manuela. La Manuela Víez. Sí, sí, sí. Que, híjole, es un personajazo, la neta. Vi, vi algo, vi algo. Está súper interesante. O sea, su guay, su... Está cañona. O sea, yo me cayó muy bien porque es norteña, ¿no? Entonces me cae muy bien la gente regia, perdón. Y la chingada. Y ajá. Ah, sí, es cierto. Me caen muy bien las personas norteñas. Y entonces la conozco y su historia de vida me parece fantástica. Y ella como persona también. Entonces como que decidí como protegerla. Ok. Pero no sé en qué momento terminé besos quedándome con ella. No sé en qué momento terminé casándome con ella. ¿Qué rollo con eso? ¿Me explicas? ¿Por? Fer, ¿por qué haces eso? O sea, lo que hace uno por figurar, güey. Mentir por convivir. Mentir por convivir. No, pero ¿realmente te fue llevando a eso? ¿O qué pasó? Sí, me fue llevando a eso. ¿Qué pensabas tú por dentro? Cuando decías, chico, ¿cómo terminé? Pues es que nunca he tenido como reparo en eso, ¿no? Es como que, güey, de pronto Fer con unos tequilitas... Te dejas ir como... Sí, güey. Pues ya, besito. Ah, hombre, está bien. Entonces hay que hacerlo. Ja, ja, ja. Vas resistoso. Pero yo jamás me di cuenta, jamás pensé que Manola se lo iba a tomar en serio. Ella pensaba que era real. Bueno, güey, sí, güey. Pero ¿por qué no iba a pensar si tú eras real? No, por eso, pues. O sea, pero era un jueguito, pues. O sea, los domingos, pon tú, ¿qué era? Cuando descansábamos, todos apagaban micrófonos, se apagaban cámaras. O sea, oye, Manola, ¿sabes que es broma, güey? Ah, entonces sí sabía. Sí. Dijo, ¿sabes que es broma? ¿Sabes que no? Me decía, aquí no, Fernando. Aquí no. Aquí no. Aquí eres otra cosa. Y yo así, a su madre, güey. Cree, cree, cree. Sí, te amo, Manola, pero sí, la neta. Sí, de pronto era como, güey, ¿sabes que es broma, cabrón? No sé si se quería hacerla loca o si era como bromita, bromita también. Sí. Pero bueno, o sea, ya su... ¿Y en qué terminó eso después? Pues ya después sale el programa, sale el programa y la verdad me relajé un poquito. Sí. De la intensidad. Sí, me relajé un poquito. Porque sí se ponía muy mal de pronto. Pero bueno. Claro. Güey, ya estoy esperando la llamada. Ya está cuando salga esto. Sí. Te amo, Manola. Y ya, este, conocí a gente increíble. Gomita, no sabes qué bien me cae. Deberías invitarlo. No sabes qué bien me cae la gomita. Es lo máximo la mujer. Es auténtica. Ya te dice, a ver, pero... Yo soy chismosa, soy culera, soy pedera, pero es lo que hay. Ah, porque el juego era de estrategias, ¿no? Sí. En ese ámbito, pues, en ese ámbito, pues. Y así es. Yo, pinche gomita, güey. Pero es tan frontal que te cae bien. Es que justo es muy como tú. O sea, que es muy auténtica, muy directa, dice lo que piensa, no está ocultando nada. Y entonces dices, güey, que se agradece que una persona sea así contigo. Claro, o sea, haz de cuenta que te lo canta, ¿no? Entonces, si te hace una culerada por el programa, dices, ah, chigomita, ándale, pues, ya sabía. Como que ya esperas. Exacto. Ya sabes qué esperar. No traes el puñal acá atrás. Exactamente. De otra gente, digamos. Hablando de... ¡Nombres! No, entonces, tío, sale Manola y pasa una situación en la que yo decido, pues, hablar con la gente que me sigue, ¿no? Ok. O sea, hablar de la vida de Fer, una vida que todas mis familias lo sabe desde que soy chiquito, ¿no? Mi entorno, mi primer círculo de amigos también lo sabe, porque es algo que nunca oculté, nunca he ocultado. Si alguien llegaba y me preguntaba, no tiene repudión hacerlo. Pero nunca había dicho abiertamente al público que era gay. Sí. ¿No? Cosa que se da en el programa. Y que pasó algo raro, porque, a ver, todos mis compañeros lo sabían también, ¿no? Menos Manol. Menos Manol. No, sí sabía, pinche Manola, le decía, güey, ¿sabes que no? ¿Sabes que soy gay? Ajá. ¡Aquí no! Dijo, que la chingada. Ok, todos, no, aquí no, pues. Decido, decido, pues, decirlo. Sí. Y, pues, sí, algunas reacciones de mis compañeros fue como de... ¡Ah! ¡No me digas! Casi, casi, ¿no? Pero, lo que, lo que, gracias a Dios, se entendió, mucha gente, y esto yo mismo pensaba, no hay necesidad de aclarar algo que no sé si sea obvio o no. Nunca me he interesado como que, ay, que se me maten, nunca me he interesado, nunca. Pero, ha sido tú siempre. Siempre, 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 y si quiero jotear, joteo, y si no quiero jotear, no joteo, y si te quiero hacer bromas, te hago bromas, y si no, no, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué la necesidad de aclararlo, y por qué no lo haya dicho antes, por miedo, a perder trabajos? Ok. Porque eso me pasó en TeleHit, que ahí iba con lo de Christoph. ¡Ah!